Muy pero muy buenos días, bienvenidos, fortuna divina del día del amado arcángel Zadkiel, la misericordia, el rayo violeta y la protección del amado arcángel Miguel, trayendo a nosotros toda la protección y hoy es el día de los cambios, de cambiar todo lo malo en bueno, lo bueno es mejor y lo mejor en excelente. Con la protección del amado arcángel Miguel, comenzamos a entregar este informe que a esta hora de la madrugada es un informe pequeñito de los números que entregamos aquí en las madrugadas, de los números que entregamos en el magazín y en las tablitas de las haditas a los que me acompañan en el ceremonial y también el informe de los números que están saliendo ganadores con el super libro de las hadas. Esa es la razón, pero es un informe pequeñito, el informe grande que tiene más todavía muchas aclaraciones de dónde viene el número, la tendencia de la energía de los números con respecto a los sorteos, lo estamos haciendo todos los días en la tarde, ahí y estamos entregando el nombre del ángel, el mensaje del ángel, también hacemos oración, entonces los que deseen más claridad sobre los resultados con los números que estamos entregando, por favor están mirando ese programa, el que se hace en las tardes. Comenzamos entregando esa noticia, por ejemplo, este número 67024, cifras derechito, está aquí en el cuadro de los pagos urgentes, en el magazín que se le entregó a todos los que se inscribieron y participaron en el ceremonial de Santa Marta, incluso en este cuadro de pagos urgentes, está Santa Marta en la parte de arriba, hay dos cuadritos de Santa Marta en el cuadro de pagos urgentes, 6702 sale completico, número ganador, con el sinuano, el sinuano día, y lo bueno de este sinuano día es que nos gusta a nosotros mucho aquí en este programa, por eso es que siempre está recomendado, ahí está la señorita Kelly Joana, desde Montería, en Córdoba, entregando el resultado del sinuano del día del jueves, si es del jueves, recuerden que estos son los resultados del jueves, porque los resultados de ayer viernes los procesamos en la madrugada o en la mañana del sábado, lo estamos presentando el sábado en la tarde, entonces esto es lo que pasó del día jueves, y con mucho gusto les entrego yo ese informe con los resultados del jueves, 6702 de el sinuano día, número entregado en el magazine, y lo disfrutan todas las personas que me acompañan en los ceremoniales, son las bendiciones por hacer oración conmigo, porque papá Dios es el mejor papá del mundo, 1642, número entregado por el hada de los festivos, ahí está toda elegante, sentada en el tronco del árbol, toda bonita, toda simpática, entrega para el play día, aquí está el momento en que se entrega el número, ahí arriba, el momento, aquí está la fecha, el 7 de agosto, que fue cuando se entregó, aquí se entregó en la madrugada, aquí, aquí ustedes van, y miran el video del 7 de agosto, miran en el signo de Géminis, y ahí está la señorita entregando, el 1642, el hada, y allí en Estados Unidos está la captura de pantalla, de cuando se juega el número, el 1, el 6, el 4 y el 2, 1642, que allá pagadas en dólares, miles de dólares, son los ganadores, y allá sí que les gusta, estos números de las asas y de los nomos, 8859, que lo entregó para la caribeña noche, el nomo de las morrocotas, cafeterito, este número se entregó el jueves en la madrugada, y sale el jueves a mediodía, a mediodía, antes de mediodía, bueno, 11 y 58 minutos de la mañana, 809, y de este sí que llegaron un número de imágenes de chances ganados, de este sí les cuento, 809, del play, como se juega solamente en Antioquia, entonces, sí llegan también, imágenes de chances ganados, pero pues a mí me gustaría, como en este sorteo, que se juega en todo el país, entonces, la bendición llega irradiada a todos, a todos los rincones, de nuestra bella Colombia, 809, el motilón, lo entrega en la cocinerita, para el motilón noche, y Toñito, es una muestra pequeñita, porque el de las tablitas, todavía entregaron más, y Toñito entrega para el cafeterito tarde, también el número, que se entregó aquí en la madrugada, también lo tenía Toñito, en el signo de Géminis, en el horóscopo, que es el primer horóscopo, cuando abrimos nosotros, miramos Géminis, a ver, ahí está el número, el número del cafeterito tarde, entonces, los que están jugando solamente, los números del magazine, pues ahí reciben las bendiciones, por punta, y punta, porque reciben de los pagos, de los servicios, reciben de, el cuatro cifras, del número de la casa, que es un numerazo, y los que tienen el libro, de las hadas, los que lo tienen en el libro, vean esas bendiciones, tan grandes, el libro, es un libro, súper gordote, que tiene, trescientas sesenta y cinco hadas, y el hada Yesenia, una de las hadas de abril, entrega para la Antioqueñita, uno del sesenta y siete, veintiséis, Kate, entrega, para cafeterito noche, vean que cafeterito tarde, se entregó, el cuatro cifras, el tres cifras, y cuatro cifras, lo entrega Kate, en la noche, veinticuatro, cero tres, una de las hadas de noviembre, el última hada, la última, del libro, Gracia, entrega para el Chontico noche, el treinta y cinco, cero nueve, de aquí, de el libro, de las hadas, ahí lo tienen ustedes, cumpliendo las hadas, como se los prometí, que este libro estaba lleno de bendiciones, y lleno de millones, son millones y millones de pesos, que ya están reclamando, y me da muchísima alegría, señor Nomo, buenos días, viene con el hada de la herradura, uy, a mí me da una alegría ver esa hada de la herradura, porque ya trae mucha, mucha suerte, y es suerte rápida, porque los números salen rápidamente, señor Nomo, muchas gracias por venir, con su camiseta de color violeta, con el arcángel del día, para Costa Rica, República Dominicana, Puerto Rico, treinta y siete, cincuenta y nueve, setenta y uno, noventa y uno, y noventa y cuatro, un gran abrazo, para mis grandes amigos de, Costa Rica, Jorge Díaz, y Roxana, de República Dominicana, para Josué, para Fecunda, también, que nos describe, desde allá, de Argentina, Liliana, en Estados Unidos, también, mis grandes amigos, allá de la Florida, que están, very contentos, very happy, treinta y siete, cincuenta y nueve, setenta y uno, noventa y uno, noventa y cuatro, cómo van a estar felices, con Airplay 4, si verás seguidito, que están saliendo acá, señor Nomo, por favor, da tu autorización, para recibir a Blue, muchas, muchísimas gracias, Blue, buenos días, buenos días, buenos días, ya estaba en fiesta, a esta hora, no, no, que cómo le ocurre a Tony, me vengo elegante, para aprentar los números, dicen, las fiestas están prohibidas, cero ocho, noventa para Aries, Tauro, veinticinco, noventa y cuatro, Géminis, noventa y ocho, treinta y tres, Cáncer, cincuenta y tres, ochenta y seis, Leo, sesenta y cuatro, setenta y siete, Virgo, cero dos, noventa y cinco, Libra, noventa y nueve, treinta y ocho, Scorpio, sesenta y cinco, setenta y tres, mi número, sesenta y dos, oye, este número me gusta, yo lo recomiendo, me gusta, me gusta, me gusta, sesenta, no, cuarenta y dos, sesenta y uno, Capricornio, sesenta y cinco, noventa y dos, Acuario, setenta y ocho, treinta y nueve, Pisces, cero tres, setenta y cinco, y con el número de Pisces, le damos las gracias a Blue, por llegar hasta nosotros, y todavía no se ve esa maravilla, de números, números súper ganadores, necesitamos que nos entregue, números que salgan rápido, rápido, rapidito, cuatro cifras, derecho para la bendición, de las familias, y de los hogares en Colombia, muchas gracias, señor Nomo, por favor, nos da autorización, para recibir al Nomo, loquito, ay, perdón, al Nomo, hiperactivo, ya Milena y Dori, le trajeron más chocolatinas, le trajeron más monedas, gracias, gracias, Dori, gracias Milena, Angie Milena, muy amables, que papá Dios, les recompense ese corazón tan generoso, y el Nomo se pone re feliz, re feliz, él también quiere monedas, listo, señor Nomo, que vamos a decirle así, si el Nomo ya las llevó, si no, pues claro que ustedes pueden llevar, ni más faltaba, con muchísimo gusto, recibimos al hiperactivo, ay, está feliz que sí, que él deja, que él deja, que bajara unas poquitas, para que las lleven los compañeros, Nomos, 60, 48, necesitamos de cuatro cifras, por favor, 51, 24 para Tauro, 71, 62 para Géminis, 39, 12 para Cáncer, 0, 5, 70, 41 para Leo, 85, 83 para Pirgo, este número especial de Libra, 0, 4, 36, este es un numerazo, 0, 4, 36, igual a este, el 0, 1, y es que este es un número solar, 0, 1, 19, Astrosol, 84, 22, me dieron, Pachita, vaya, muchas gracias, señor Nomo, ya me puso feliz, 84, 22 para Sagitario, 43, 3, 3, 85, para Capricornio, señor Nomo, gracias por la Pachita, 76, 34 para Acuario, y cerramos con el número de Pisces, la puerta de los ángeles, con el 59, me gusta, 59, 11, número interesante, señor Nomo, voy acá, bueno, 59, 11, muchas gracias, muchas gracias al señor Nomo, y con la bendición, de nuestro Padre Celestial, la protección, del amado Arcángel Miguel, la transmutación, del amado Arcángel, Sartiel, con el rayo violeta, con el amor, del Arcángel Chamuel, porque cuando hay transmutación del color violeta, del Arcángel Sartiel, debemos descender una velita de color rosa, para que todo sea más bonito el cambio, que no sea tan difícil, yo me permito decirles que los quiero mucho, que gracias allá a mi amiga en Cartagena, Andrea, por tomar tinto conmigo, yo tomo tinto, yo tomo el agüita de frutos rojos, así es de que a su salud, y le damos las gracias a todos nuestros compañeros, compañeras, que a esta hora de la madrugada, nos acompañan en el programa, para todos ustedes, millones y millones de bendiciones, se les quiere mucho, y mucho es mucho, chao, chao, bendiciones.